para crear un grupo en zotero podemos hacerlo desde la versión aplicación aquí donde tenemos esta carpeta más reón podemos crear un nuevo grupo un nuevo canal si hacemos clic en crear un nuevo grupo realmente nos lleva el programa a la versión web ya desde aquí podemos crear un grupo público un grupo semi público o un grupo con membresía privada como sabéis el frotero mantiene los tipos la creación de grupos públicos semi públicos y privados no así men de ley que lo eliminó para crear el grupo es fácil aquí pondríamos el nombre del grupo es importante que escojáis el nombre adecuado para que forme parte de esa carpeta que además va a ser una url que va a identificar el objetivo de ese grupo y bueno aquí podríais elegir ya el tipo de grupo es simplemente haciendo clic aquí o aquí pero también lo podemos hacer en la siguiente pantalla bueno vamos a suponer que vamos a crear un grupo público abierto no y simplemente hacemos clic clic aquí aquí y como veis ahora ya con el nombre del grupo creado tenemos que establecer los los parámetros no vamos a cambiar ahora en lugar de un grupo público vamos a crear un grupo privado aquí cuando vais a cambiar de un tipo de grupo a otro siempre os va a dar una advertencia aquí simplemente os está diciendo que al cambiarlo a privado no va a ser un grupo público le damos a aceptar ahora nos dice la si queremos que la lectura de los de los documentos y referencias sea pública o la pueda leer cualquier miembros del grupo cualquier persona en internet o cualquier miembro del grupo vamos a dejar cualquier miembro del grupo igualmente la edición de la biblioteca podríamos establecer solo los miembros todos los miembros del grupo o únicamente los administradores yo voy a dejar todos los miembros del grupo y bueno en este caso la edición de archivo pues vamos a poner igualmente todos los miembros del grupo cualquiera de los miembros del grupo una vez que hemos puesto las condiciones pues establecemos mediante 6 settings vale y en ya aquí nos iríamos a los miembros que forman parte del grupo si os fijáis ahora mismo solamente aparezco yo como propietario y ahora si yo quisiera invitar a personas a este grupo simplemente tendría que enviar invitaciones para eso evidentemente esas personas tienen que tener cuenta en zotero les enviaría la invitación a su correo electrónico como veis se puede utilizar la dirección de email o el nombre de usuario de zotera de zotero perdón separado con coma y ya está después si queréis toda la información de los grupos dentro de vuestra cuenta lo podéis ver desde la versión web y veis aquí está pues el que acabamos de crear y en cualquier momento pues podéis también gestionar nuevos miembros gestionar el perfil cada grupo evidentemente tiene un perfil que también se puede trabajar al igual que es el perfil vuestro dentro de zotero así que nada para finalizar e indicaros que en la versión aplicación los grupos también nos aparecen detrás de lo que son vuestras carpetas personales y aparecen aquí como bibliotecas de grupo y es interesante que para cada grupo se genera las carpetas de es que acabo de actualizar para que me aparezca ya el que acabo de crear en el mismo grupo 1 y como veis para cada carpeta azotero para cada grupo el fotero que una carpeta con los elementos duplicados elementos sin archivar y la papelera bueno esto es todo y si tenéis cualquier duda por supuesto podéis dejar vuestros mensajes en los comentarios que atenderemos lo antes posible ahora nos vais a permitir un breve paréntesis y volveremos en septiembre con mucho más tutoriales un cordial saludo desde el Cray Antonio de Ulloa